No es eso, es algo mejor Después de meses sin tener noticias de su excelsa voz Una noche volvió el cartonero lírico Bueno, ahora vamos a conversar con Heaven Music, conocido como Cielo ¿Ustedes se acuerdan del cartonero lírico que estuvo en nuestro programa, que fue gran revelación? Sí, estoy bien ¿Cuántos años estás? Estoy bien Pasó un tiempo y ahora vuelve a estar con nosotros, lo recibimos con un aplauso Estamos llegados No, estoy bien, me siento bien ¿Sí? Sí ¿Cuánto hace que no te vemos? Y ahora unos meses, pero bien, tuve que irme a Villa María de Córdoba Ay, ¿qué dices? ¿Qué haces ahí? Y bueno, una amiga me alojó en su casa, Graciela Y bueno, yo allí pinto, también me dedico a pintar Escúchame, ¿de qué vivís, Heaven? Pinto Ah, ¿pero vendés cuadros o qué haces? No, 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 pinto, pinto, casa Ah, pintor de pared De casa Ah, qué bien No, pintor de pared no, pintor, pintor Pará, ¿pintor de Orocha Gordo o pintor de...? No, pintor, pintor, profesional ¿Pintor de cuadros? No, de casa Ah, ¿y no es lo mismo? No, no es lo mismo No entiendo ni medio ¿Y a Córdoba cómo llegaste? Porque mi mamá del corazón me apoyó mucho en la música Ah ¿Ella te mandó a Córdoba? No, la que está en Ushuaia Está bien, pero ¿cómo llegaste a Córdoba? ¿A Córdoba? Cuando vine de Ushuaia, bajé en Aeroparque Sí, pero viste que desde la última nota hasta ahora estuviste en Córdoba y volviste ¿Cómo llegaste de Buenos Aires a Córdoba? No entiendo No entiendo, ¿cómo qué significaba? Yo no sé ¿Cómo sería? La última nota que hicimos fue acá en Buenos Aires ¿Cómo llegaste a Córdoba? Si no tenías plata Eh, sí, conseguí un trabajo de pintura Ah, está bien, te pagaste con eso Sí, pinté un living Está bien 800, ¿está bien? No, me dieron 600 Está bien Heaven ya está desafinando en nuevos géneros Pero por ahora sigue haciendo carrera con el tema del piano También hago show, hice show Mirá vos, llego a casa y todo con trabajo He cantado en inglés otras canciones Mirá vos, o sea, bien Acompañado con un teclado Y a capela algo te animás a hacer para saber en qué ritmo estás ahora Me gusta más la música tono de tecno Pero ¿cómo es? Pero con música me gusta cantar Pero la gente se lo queda con la gana de saber en qué ritmo estás No, yo quisiera cantar estas tres canciones Y bueno, después para la próxima Traigo yo un disco armado Bueno Tocame y élévame en tu piano Tocame y élévame en tu piano Cantás mal Tocame y élévame en tu piano Tocame No es una canción Es de primer Es para pegarse un portazo el domingo a las cuatro de la tarde En otra noche llena de sorpresas Se abrió la peña de Anabella con una figura estilar Zulma Lovato se incorpora a una nueva beta en su vida Entonces le dijimos, bueno, ¿por qué no incorporarlo a lo que llamamos la peña de Anabella? Por eso hoy estamos con Zulma Lovato Y Mary, la profesora de boleadoras, la recibimos con un aplauso ¿Qué sería esto? ¿Zulma un traje de paisana? No sé, un traje de paisana Aclaración No es la chacha Es Zulma Lovato Hay cosas que me hace muy gorda No, 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 para nada Bueno, y como siempre, porque esta Anabella ella es Mary Vos la conociste recién, ¿no? Sí Bueno, ella es profesora del folclor La historia sería que, bueno, que empecemos nosotras a practicar el goleador, Zulma Sería la primera travesti paisana, ¿no? Sí, sí Por lo menos yo que yo he visto hasta ahora no he visto ninguna ¿Y cómo sería un gaucho trolo? ¿Qué le gusta? No sé Original Anabella muy relajada se animó a unos chistes de doble sentido que no daban pie con bola ¿Vos las bolas ya las tenés? ¿Vos las bolas ya las tenés? Pero digamos que en esta oportunidad las vas a sacar ¿Y afuera? Es la primera vez que sacando tus bolas afuera no te vas a ofender cuando te digan algo Sí Pues no Algún día me las corto ¿Qué dijo? Algún día me las corto ¡Qué bolas tristes! Acá no podés sacar las bolas afuera, no pasa nada La clase de boleadoras no defraudó Fue todo lo patético que la producción y los espectadores esperábamos Vamos a hacer una clase de boleadoras si querés Si no lo tenemos así Mientras que no se te escapen Las bolas Mientras que no se te escapen las bolas Hacemos esto Con la derecha Si podés para la derecha Ah, para la derecha Espera Sí, lo estoy pensando Chita, ¿por qué no se corren allá? No, no, no Y hacemos el primer golpe que es para los tristes Está bien, ¿no? Para el otro lado Sí, no Sí, no Vamos a empezar para el otro lado No me sales, es imposible Está bárbaro Pero vamos a hacerlo de esta manera Para el otro lado Así, ¿ves? Corre así Bueno, pero... Bueno Ella es al revés Intentamos Ah, claro Mirá, hacemos Es todo Uno Aparte es una zurda Y está cerradito Pero para, ella es zurda, ¿vos sabías? Ah, no sabía Ah, sí, es un tema Bueno, pero bueno A ver, lo hacemos con la izquierda Esfira la soda Para el otro lado Sería para el otro lado Bueno, pero es zurda Ay, sí, te echó el agua Sí, me echó el agua No, pero hacía maldita Pero ya te dije que eso es travesti La boleadora travesti parece que es una brava Ya que la tenían disfrazada Aprovecharon para hacerla zapatear Hasta que le sacó chispas a los tacos altos Un, dos A ver Un golpe y dos golpes En los pies A ver Ay, no, no ¿No podés? Mirá Un, dos, tres Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va quitando Eso Ahí va Un, dos Un, dos, tres Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Zulma cumplió su lamentable papel al pie de la letra Pero eso no le hizo perder el horizonte Bueno, ¿y qué tal la experiencia? No, no, parece que esto no es para mí Prefiero seguir con la parte del canto Pero no, no es para mí esto A no ser que sea flamenco en un futuro Pero no ¿No te prendes a la peña? No me gusta No concuerda con el prototipo de lo que yo hago No me gusta Lo mío es el canto, viste Lo mío, lo fuerte es el canto Déjenla Si lo de ella es el canto Déjenla cantar Quizás en el momento Quizás si se grabó Y después se vio y se analizó un poco más en su casa No sé si nos da mejor de Paisana que de BD No seas cínico No, no, de Paisana No seas cínico No, no ¿Cínico no? Sí, yo cínico Esa carita que ponés con la boquita medio abierta Es un cinismo, Claudito Vos y yo nos conocemos Está bien Tenemos idiosidad Entonces, pará Entonces, no pasemos nada Claro No pasemos nada Y no digamos nada Tienen un programa a dos voces Pero mejor le sale ¿Verdad? ¿Qué la preferís? Nada es mejor A mí, yo la veo peor En el de esta Veo peor que haciendo esto Exacto Yo la veo muy bien en los dos momentos Está muy bien coordinada Y en la otra Sí Cuidando a los nietos Tranquila Mirando a los nietos